Puro jarabe sacatecano Ya te he dicho que no vayas al agua, chirononona, chirriona Ya te he dicho que no vayas por vida tuya, chirriona Ya te he dicho que no vayas al agua, chirononona, chirriona Ya te he dicho que no vayas por vida tuya, chirriona Pero hay andas de volada Sáquele polvo Ya te he dicho que a la cárcel, chirriona, chirriononona, chirriona No me vayas a rogar por vida tuya, chirriona Ya te he dicho que a la cárcel, chirriona, chirriononona, chirriona No me vayas a llorar por vida tuya, chirriona Te pareces que ando en el cerro de la lupa Aquí está la piedra lisa, chirriona, chirriononona, chirriona Donde yo me resbalé por tus amores, chirriona Aquí está la piedra lisa, chirriona, chirriona, chirriona Donde yo me resbalé por tus amores, chirriona Ay, ando de volada Parece que ando por Villanueva Aquí está tu tamborazo, chirriona, chirriononona, chirriona Pa' que bailes un jarabe por vida tuya, chirriona Aquí está tu tamborazo, chirriona, chirriononona, chirriona Pa' que bailes un jarabe por vida tuya, chirriona